La Diputación de Sevilla ha hecho pública la lista única definitiva de personas solicitantes admitidas, ordenadas según la puntuación obtenida una vez aplicados los criterios contemplados en la convocatoria, así como en listado de personas desistidas y descluidas, propuesta por la Comisión de Admisión para el Ingreso en su Residencia de Estudiantes de los Complejos Educativos para el curso 2024-2025. Con fecha de martes de 30 de julio, aparecía en el Detallando la prelación de orden, el centro solicitado y el número de puntos obtenidos por cada persona solicitante admitida para este ingreso en las Residencias de Estudiantes de la Diputación. Una publicación con la que se finaliza la vía administrativa, aunque todavía las personas que se hayan quedado fuera pueden interponer recursos potestativos de reposición en el plazo de un mes contado a partir del miércoles 31, un día después de la publicación en el BOP. Desde el Área de Cultura y Ciudadanía, responsable de la gestión del procedimiento de admisión de los ingresos en las Residencias de Estudiantes de la Diputación, se inicia ahora la fase de llamadas informativas a las personas admitidas para la aceptación del ingreso por parte de cada una de ellas y para informarles sobre documentación y plazos para formalizar dicho ingreso. Gracias. Gracias.